¿Qué es la sensación de la sensación de la bajada? Hay un montón de miedos y un montón de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con ese mundo de las ideas, de no estar escuchando, de quedarme aquí arriba en vez de bajar. El ecotono o zona de ecotonía es el área de transición entre dos ecosistemas distintos.